El 15 y el 20 de octubre se va a realizar el Mundial de Powerchair Fútbol en Australia y Uruguay va a ser uno de los 10 países que van a estar compitiendo por llevarse la Copa en Sydney. En nuestro país este deporte se desarrolla desde 2013 con el apoyo de la Fundación Oportunidad. ¿Cómo es el trabajo que realizan? ¿Cómo se está preparando entonces la selección para ir a Australia? Bueno, vamos a conversar de eso con Sonia Díaz, que es directora de la Fundación Oportunidad y con Marco Antonio Díaz, que es integrante de la selección uruguaya. Las dos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Primero, quizás convenga conversar un poquito sobre qué es la Fundación Oportunidad y cómo es el trabajo en general que realicen. Bueno, la Fundación Oportunidad nace en el 2014-2013 con el objetivo de desarrollar los deportes para las personas con discapacidad. Arrancamos con el Powerchair Fútbol, que es fútbol en silla de ruedas a motor, que Marco integra y es el goleador de la selección. Y este deporte está siendo desarrollado en cinco equipos, dos en Montevideo, Huracán de Carrasco y Deportivo Montevideo, uno en Fray Ventos, otro en Flores y otro en Paisandú. Y después dentro de la Fundación también está el Quad Rugby y las bochas. Ahí está. Marco, ¿vos desde cuándo estás participando? Yo estoy desde el principio. ¿Desde el principio? Desde 2013, sí. ¿En qué equipo jugás? Juego en Deportivo Montevideo, que hay varios equipos. En Uruguay está Huracán de Carrasco, Deportivo Montevideo y hay tres equipos en el interior. Ahí está. ¿Y cómo se juega el Powerchair para quienes no conocen el Deportivo? Y bueno, es como el fútbol convencional, cambia las reglas para que pueda ser adaptado a las personas con discapacidad. Y bueno, es cuatro contra cuatro. Cuatro contra cuatro, ahí está. Cae un golero, tres en cancha. El golero también puede jugar en cancha. Se juega en una cancha de básquetbol con las dimensiones de básquetbol. Ahí va. Bueno, es como el fútbol sala. Con arco, el arco es como el de fútbol sala. Sí, cambia algunas reglas, como no puede haber dos rivales defendiendo a otro jugador, esos 2-1. Es una falta indirecta y bueno, tiene otras reglas. Ya habían participado en un mundial en 2017, por lo que conversamos al inicio. ¿Te tocó ir esa vez? Sí, esa vez me tocó ir. ¿Cómo estuvo eso? La verdad que fue una experiencia muy linda. Una cualquiera puede ir a un mundial. Muy bien. Y claro, representar a tu país, cantar el himno es algo increíble. Imagino, ya estás anticipando a lo que se viene ahora en Australia. ¿Cuántos chiquilines participan, por lo pronto, del fútbol? La delegación uruguaya que va a ir al mundial son 7 deportistas. Y en Uruguay hay 48 personas con discapacidad que practican activamente el fútbol en silla de ruedas a motor. Por lo que entiendo, precisan, por ejemplo, para jugar sillas especiales, ¿no? Exacto. Las sillas con las que juegan no es como la que usa Marco para la vida diaria, sino son las Strike Force que tienen un diseño diferente y que tienen una defensa en la punta, como se veía recién en las imágenes, para poder golpear la pelota. La pelota es número 10, es el doble de las convencionales y es del material, es de cuero, o sea, es común. Tengo entendido, desde la fundación trabajan, por ejemplo, porque esa puede ser una de las limitantes para poder ingresar al deporte, el tema de conseguir la silla desde la fundación y desde quienes están involucrados en esto tratan de poder conseguir la silla para que esto se pueda seguir. Exacto. A lo largo de los años, con apoyo de diferentes personas que colaboran todos los meses con una cuota baja de Antelo, que avisa, todas esas cosas, y también de empresas que han colaborado por la Ley de Donaciones Especiales que permite el Estado exonerar un montón de impuestos, se han logrado comprar estas sillas especiales que salen alrededor de 10.000 dólares, son muy caras. Entonces, bueno, la fundación apoya a la mayoría de los jugadores que tienen este nivel de competencia, porque en realidad en la silla de la vida diaria se puede adaptar y con eso arrancar a jugar de forma recreativa. Pero ya para un nivel más competitivo, como para poder jugar un Mundial, es necesario sí o sí tener esas sillas. ¿Tienen un diseño estandarizado de esas sillas? No. ¿En puntos iguales no? No, no. Por las necesidades de cada uno, hay algunos que necesitan apoyacabezas, otro control de tronco, el joystick, ¿sí? O sea, según las necesidades de cada deportista, se necesitan adaptar a cada jugador. Marco, ¿cómo es la preparación para el Mundial? Y bueno, para la preparación, entrenamos los sábados, a veces en Plaza 12 o a veces en el Liceo 15. Y bueno, la preparación es como cualquier otro deporte, que en los entrenamientos hacemos entrenamiento táctico, entrenamiento de las jugadas, repetir las mismas jugadas para que después en el campeonato salgan de manera fácil. De manera fácil. Y bueno, ahora cuando falta poco o meses para el Mundial, que estamos practicando, más días. A veces usamos los feriados. También. Para también usarlos para practicar. Vos ya fuiste al Mundial anterior, pero supongo que debe haber algún compañero nuevo que viaje por primera vez en esta oportunidad. ¿Qué consejo le darías? Lucía, esta que va a viajar. Ah, sí, Lucía. Y bueno, la verdad que le doy un consejo de que es algo tremendo participar en el Mundial y bueno. Ahí, ¿cómo es el nivel de la selección uruguaya? ¿Cómo conocen ya a los otros equipos que juegan? El nivel que tienen, capaz que hace más años que están en esto, ¿cómo es eso? Y bueno, que hay equipos que están hace como 30 años o más. Y bueno, hay equipos más difíciles que son como los rivales más... No tan fáciles de... De... ¿cómo es? De derrotar. Sí, de derrotar. O de enfrentar. De enfrentar. Están tan bien armados que... Exacto. Que es complicado y tenemos que... Esos partidos no tienen ningún error. ¿Cuáles son esas selecciones? Estas selecciones son Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Francia, el último campeón. El técnico de Francia, del último Mundial, es uruguayo. ¿Ah, sí? Se pudo vivir hace muchos años a Francia y bueno, salió campeón. Y vino a principio de año, en marzo, a darnos una clínica a nosotros. Qué bueno. Para darnos los tips, porque como no es más técnico de la selección de Francia... Claro. Podía. Pudo apoyar a los uruguayos. Bueno, qué bien, tú eres un gran mentor entonces. Sí, sí. ¿Fue útil eso? Eso fue útil. Fue una semana que estuvimos todos los días. Que eso no es algo habitual porque como es un deporte todavía no... Amateur, todavía no conseguimos canchas. Claro. Ese es uno de los problemas. Y fue una semana toda intensa y con un entrenador campeón del mundo. Caíste da como otras técnicas nuevas. Caíste mejor el juego. Tengo un querido amigo que es papá de uno de los entrenantes de la selección. Yuri Nin, que es papá de Diego Nin y también de Rodrigo Nin que juega. Se atrase el esfuerzo que hay de cada familia por que esto salga adelante. Es un esfuerzo muy grande. ¿Cómo se puede ayudar? Y bueno, es lo que vos decís. El apoyo de las familias es fundamental porque si no, la práctica por ahí empieza, no sé, nueve y media, diez de la mañana y desde las siete que se están preparando. Porque a cada uno hay que ayudarlos en todo. Y para colaborar siempre planteamos como tres tipos de apoyo, ¿no? El apoyo económico, que siempre viene bien para toda la gestión. Tenemos los gráficos allí de colaboración. De todos esos números. El apoyo a través de voluntarios. Digo, hay gente que por ahí sabe sacar fotos o grabar videos y para toda esa parte de difusión, así como lo estamos haciendo acá, que nos sirve un montón para que la gente los conozca. Bueno, el que se quiera sumar como voluntario en las prácticas o en la organización de algunos eventos que hacemos, eso nos viene bárbaro. Y también en lo diario, ¿no? De compartir con las redes sociales o lo que sea. Porque digo, contra más se conoce, más apoyo tiene y después nos sirve para otro tipo de evento. ¿Los encuentran por Fundación Oportunidad en las redes? Exacto, Fundación Oportunidad, tanto en Instagram como en Facebook o en la página web. Y si alguien quiere sumarse, quiere jugar también, ¿cómo es eso? Exacto. Ahí quizás a través del teléfono que está en las redes sociales, el 099-844-458, se ponen en contacto y ahí les explicamos según dónde vivan, cuál es el equipo que les queda más cerco y si necesitan apoyo con el traslado, que es la principal dificultad que tienen las personas con discapacidad en Uruguay, bueno, con la Fundación se puede solucionar. Y también para tener más información sobre el Mundial, todos, pueden seguir en Instagram de EFIPFA World Cup. Bien. EFIPFA es la organización internacional. Bien. Muy bien. Perfecto. Muchísimas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte. Muchísima suerte en Australia. Felicitaciones. Felicidades. Gracias. Muy bien.